Al finalizar el módulo 6, has tenido que tener claros todos los conceptos de los anteriores módulos para poder llegar a mostrar tu canvas final con todos sus bloques y las interrelaciones entre él. ¡Felicidades! Esperemos que a través de esta herramienta el camino para crear tu negocio se haya hecho más llevadero y muy dinámico, con feedback de tus compañeros. Esperamos que hayas aprendido mucho, pero más importante todavía, que hayas disfrutado con estas nuevas herramientas.